Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, chavales, ronda que comienzan la 50. Start game. ¡Apa! Bueno, boys, me han venido a un nuevo vídeo. Ronda 50, pillaron las bebidas, eh. ¡Hostia! ¡Corran, corran! Los zombies tienen que venir muy rápido. Y a mí, a mí, a mí. ¡Tengo titán! ¡Míralo, pide, como se pilla a Freddy! Hombre, la tiene claro lo primero. ¡Oh, my goodness! ¿No hay doble tiro? Sí. Ah, no. ¡Ay, chavales! No hay armas, ¿verdad? No, es un game, eh. O sea, aquí en las armas... Ah, bueno, es verdad, claro. ¡Ara, ta, 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 ta! ¿Cómo que no hay armas? Ya está, ya está. Ya me deja pillar al zombie, tío. Ah, yo... ¡Ay, pacho, un doble tiro! Hola, ¿y esto? ¡Ala, 60.000 pavos que cuesta esa puerta! ¿Estamos locos? Pues alguno de vosotros la va a abrir. ¡Bajéelo! ¡Buah, te voy a tener que morir! ¡Uh, promocionado! Y eso es dejarte ventaja, ¿eh? ¿Por qué vas a tener que morir? Porque tengo que bajar el audio. ¿Eh? ¿Quién ha mejorado? ¿El qué? ¿El arma? Claro. O sea, esto va por puntos, chavales. Esta partida te la gano, ¿eh? Venga, te faltan webs. Ah, vale, claro. A ver, hay una puerta de 60.000. Que podéis hacer absolutamente lo que queráis. ¿Podemos pagarla o no? Es una mierda las armas. Pues a ver, podemos pagarla, la verdad. ¿Os acordáis cuando hicimos esto en ronda 100? Sí, la verdad es que da asco. Pero no me acuerdo de esto. ¿Cuántas armas hay? 94, nada. Esto es facilísimo. Ah, super easy, ¿eh? Bueno, habrá que ver qué armas, ¿eh? Tal vez no hay. Cuando empiecen a venir los francos, vamos a flipar. Sí, yo me acuerdo de un franco... ¡Horrible! Sí, que no podías correr, que era lamentable. ¿Habéis matado a algún zormín? ¿Cómo dudan? No, pero me quedo en una esquina, bajo el audio. ¿Cómo que sí? ¿Has matado a algún zormín en ronda 100? Sí. Es verdad. ¡Hostia! ¡Estoy matando! ¡Hala, hala! ¡Se matan! Vale, claro. Tenemos cherry también. ¿Cuántos zormis tenéis? Pregunto. Yo poquitos, la verdad. A ver cuántos tienes tú, ¿sabes? Pa' childo. Pocos. Pues yo también, pocos. Yo tengo cinco, ¿eh? Yo tengo nada, cuatro contados. Bueno, entonces, ¿dónde están todos los zormis? Nos estáis robando. ¿Qué es el espíritu? Eh, chavales. Voy a ahorrar yo la pasta para el final del mapa, que no sé si vamos a llegar. Pero es que está el doble tiro ahí dentro. Yo creo que rentará pillarlo, ¿eh? Ah. Sí, y tanto que renta. De hecho, que lo pille antes, gana. La verdad. ¿Cómo vamos en bajas? Llevo 11. Oye, ¿quién es el que ha dicho? Sí. Paso 11. Calla pa' chacho tú, ¿eh? Con mi este, tío. Pero, tío, es chibitaca, tío. Toma. Que no muere. Ahora muerto, ¿eh? Mira, hombre. Es decir, ¿y cómo se lo está pasando, chaval? Bueno, bueno, bueno. Venga, 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 venga. Y no le da nada mal al chaval. Porque sabe que el tiempo... Dios. Hola, venga ahora a pillarnos, Pablo. ¿Qué? Quita, quita. Ahí. Qué tal, tío. Guapo, que digo... Es que estáis aquí, mogollón de tíos. Vale, yo me quedo aquí. Que estoy muy agústico. ¿Vais a hacer tampoco ya? ¿Que me ha robado zombies, tío? Tengo cuatro. No tenía ninguno, Pidi. Literal. Ha puesto a aguantar, ¿no? No nos podemos atarar un poco. En plan, vamos a estar todo el rato así, todos unidos de la mano. Eh, hombre, pues si quieres yo me voy a la otra parte, la verdad. ¡Hala! Me he quedado aquí. Vale. Me encanta. De verdad, me chiflo. ¿Por qué te crees que me dices que me vengo yo ahora, tú? ¿Tara, tara, tara? ¿Loco? ¡Tara! Guau, te voy a robar zombies. No, no, ya me he dado cuenta. Mientras no me mates... Que la posibilidad está, ¿verdad? Hombre, pues está ahí la posibilidad, la verdad. Estoy muy cómodo. ¿Cómo mueren los juegos de armas, tío? A mí me encanta, tío. Es el modo de juego que más me gusta, sinceramente. Hola, Mari, ¿qué tal? Tengo dos zombies contados, ¿eh? Odio las pipas estas... Uh, esto me gusta, ¿ves? Claro, si es que... Claro, hay que dejar ganar, claro, que grabaron, claro. Claro, siempre. Es una obligación, ¿eh, chicos? Pues que sepas que hoy no va a pasar, ¿sabes? ¿En serio? Es una ventaja, ¿eh? A ver, bueno. ¿Por qué armabais, como duda? ¿Cuántas os pone que os quedan? Me quedan 84. Vale, pues te saco alguna, ¿eh, pibin? Yo me he enterado más tarde de que era juego de armas. No, da igual, eso es que no has matado. No has matado y ya está, no pasa nada. Bueno, que no estaba disparado. Uy, que póker tiene un montón de nada, mira. Piri, como me maten por tu culpa, te caes flameada. Pues casi me matan a mí, tío. Tengo aquí unos cuantos sacos de mierda que están aquí topiyuki. Guau, estoy desde una esquina disparándote a tus zombies. Ya me he dado cuenta ya del detalle. Mientras yo trabajo para ti dando revueltas, tú a... Uy, uy, uy. Qué fresco. Muy roja, muy rojísima. Muy roja. Bueno, mira, si puedes, mira, pues te bajas y tan mal. Este arma, este arma, pega, ¿eh? No puedo decir lo mismo de esta vaina. Acabo de robar los cuantos del Pokémon. Eh, Piri. Oye, es central. A ver. ¡Hala, todo lo que tienes! Era mío. Me lo he llevado. ¿Cómo que era tuyo? Pero mira toda la pelota que tenía el cerdo. Sí, hombre. Sí, hombre, dice. Pero tengo que me la venía rapiñando, ¿eh? Bueno, yo soy la otra... La otra esquina de Pokémon. Ah, por cierto, estamos en el mapa de Pit. Que sé que muchos de vosotros me lo preguntáis. La gracia de este mapa no es lo que estáis viendo. Es que le hemos puesto a ronda 50 y juego de armas. Si no, es muy tranquilo el mapa. Es un mapa pequeño, pero bonito y frenético. Está guay. Me gusta que te guste, Piri. Es una locura. Yo quiero doble tiro, también te lo digo, ¿eh? Buah. Yo no tengo todavía todas las medidas, ¿no? Qué locura, chaval. ¡Hala, cómo recarga esto! Bueno, bueno, bueno. Vale, supongo que... Vale, supongo que... Vale, vale, vale. ¿No tienes el cherry, Mari? Eh, me lo acabo de comprar ahora mismo. A ver, vamos a ver... Lo he intentado. Pero te prometo que ha habido un pequeño fallo y no te he quitado nada. Sí, sí. Palman, ¿eh? En ronda 50. Depende con qué arma te lo pasas de puta madre. Tres cintas, cincuenta. ¿Tengo qué? ¿Tienes 51 bajas? Ya, pero... No tengo doble tiro, ¿eh? Y eso hay que pillarlo. No, no, yo tampoco, pero... ¿Cómo ha puesto tanta bajas, Máquina? Eh, Máquina, Máquina, Máquina. A ver, no pasa nada porque os matan, lo sabéis, ¿no? A ver, te matan o no sé yo, te quitan el arma. Te quitan el arma, actual. Vale, porque de verdad, mira ese sitio de mapa, ¿eh? ¡Hala, qué maravilla, chaval! Mira ese sitio de mapa y me ha dejado... Cuidado, María. Cuántos zombies, ¿eh? ¡Oe, oe, oe, oe! Ya veo, ¿eh? Que quieres ganar. ¡Oe, oe! Me lo estoy pasando muy bien. Las Paz revienta, ¿eh, chavalas? ¡Hala, cómo revienta esta escopeta, chaval! Que si os matan no pasa nada. Lo único que pasa es que os bajan un arma y... Yo amo veteranos en esto, ¿por qué? ¿Sois veteranos? Sí. Vale, vale. Me he pasado el modo... ¿Cómo era el modo historia en veterano? Esto es una locura. La verdad es que no. Eh, Demoted. Me han bajado una, ¿eh, chavanes? Me gusta, me gusta. Ojalá sigas así, la verdad. ¿Y será por mapa? Tengo muy pocos zombies. Será por zombies, macho. ¡Pero, mía! Vale, uno muerto. Yo antes estaba haciendo la más guarra, Mari, que era quedarme en una esquina. Y esperando a los zombies después. Bueno, yo estaba haciendo pelota y me veía. ¿Balas? Ah, que sois igual de guarros los dos. Vale, vale. Me queda mucho más claro ahora. Es que tenía ahí cada uno vuestra pelota y no había nadie más. No, pero al que le tienes que quitar puntos es a póker, ¿sabes? Claro, por supuesto. Sí, llevo muchísimas. ¡Me cierra! ¿Ya te han bajado? Sí. Ay, qué pena, hueón. Pues ten cuidado cuando vengas a por mí, porque te puedes llevar un sustito. Como es este, ¿no? O tú te lo llevas. Yo estoy de lujo. Otra vez el cable del ratón para atrás, tío. Otra vez. Ah, este arma revienta también. Cuidado, que me pegan. ¿Cómo os lo estáis pasando, chicos? Bien, ¿no? Yo muy bien. Bueno, estoy un poco asqueado porque el cable del ratón para atrás todo el rato, tío. Toma. Y dirás, ¿no juegas en mando? Pues no, la verdad que no. Toma. I am lamentable. Lamentable. Toma lamentable. Toma. Toma. También te digo que vuela mucho jugar en Técnico de Ratón, ¿eh, póker? ¿En zombies? Toma. Toma. Sí, está bueno. Promocionado. Toma. ¿Hala, pero qué es eso? Toma. Mis hilacos. Eso es lo que son. Voy rojo. Vete de aquí, anda. Vete, vete, vete. Me encanta. Hostia, pilotes. Me encanta. Toma, petardo. Toma. Toma. Pero yo llevo un rato quitándote, eh. No, no, ya, ya. Va. Promocionado. Adiós. Ya veo que queréis que quede el último, ya. A ver, vengo a quitarte una poco, Piddy. No. Solo tengo tres. Pero cómo mete la pipa, tú. Bueno. Madre mía. Venga, a subir otra. Ah, que vas con la pipa aún. Va. Va como me lo estoy gozando. Hola, María. Hola, cómo mete esta escopeta, tío. Escúchame, cuando lleguéis a los bazookas va a ser un jolgorio, eh. Para vosotros sí que sois malos. De hecho, ¿sabes lo que voy a decir? ¡Qué tal de mierda, hombre! Cuando llegue, cuando llegue a los misilacos, te voy a quitar a los zombies. Chavales, por cierto, hablando de los misilacos, Piddy, poco se habla de los buenos misilacos que tenemos en Contrastrike, el equipo que todavía no tiene nombre. Poco se habla. A ver, yo te doy mi opinión sobre el nombre de NoNameer. Me parece un chusco de nombre. Y a mí, horrible. Me gusta OnlySkin. Me gusta OnlySkin, la verdad. Ah, no, otro culo veo que lo quiero. Los OnlySkins. Otro culo veo que lo quiero, eh. Tú, Poker, los OnlySkin, NoSkill. Muy largo, ¿no? Demasiado, boludo. ¿Te encuentras bien, Piddy? Pues los NoSkill, ya está. Te ha encantado el nombre. Eh, ¿puedes repetirlo? Es que está en un momento tan queridito. Ya, 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 pero con Jera, los NoSkill. ¿NoSkill? Claro, en vez de... No, hombre, no, no, me encerré, hijo de puta. Muy bien, eh. NoSkills. Vale, o sea, ya es decirnos malos en la cara. Empezando por ti, claro. Por mí. Uy, qué bloqueete. A ver, vamos, a ver, qué es lo que tenemos por aquí. Eh, chavales, he llegado un momento a francos pringao, eh. Y son muchos puntos. Y a la gente que da ideas, para el nombre del equipo, tío, hace un poco chusco, eh. Hombre, la mayoría era... El 80% era con algo de Dora Mion. Sí, pero escúchame que era... O sea, chavales, los que visteis el vídeo del equipo, era sarcasmo lo de... Somos una copia y nos vamos a llamar, pues, algo parecido. Una maldita copia. ¿Ya llevan los bazocas, Piddy? Oye, pues tampoco te saco mucho, eh. Madre mía, cómo los está tuyendo, chaval. ¡Hala! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Tienes algún montón, pa' ti! Hombre, que me has hecho lo mismo. Eso es verdad. María, tienes que tener millones de zombies, ¿solo? Soy invitando. Millones tampoco, eh. Sí, sí, sí. Vamos ahí, espérate. No, que va, mira. No, hombre, no. ¡Hola! ¡Hijo de puta! No, no. El señor misiles es Speedier. Sí. Que, María, yo tenía mi pelota y me ha desaparecido. Tío, yo tenía mi pelotica aquí, súper apañada yo sola. Espera, espera, que voy a traer, Mari. A los dios, tío, tío. ¡Hijo de puta! Encima me los deja tu yidos, el cabrón mamón este, tío. Vamos, chavales, lo he dicho. Tenéis por ahí abajo tweets, donde habitualmente estamos en directo. Eh, Speedy no, porque es suplente. Pero, joder, Mari, cómo no nos estamos gozando, eh. ¿Ah, sí? Pero es que sale... Oye, oye. ¡Qué cerdo, chavala! No, te voy a escalar, te voy a escalar. ¡Oh, Dios, lo que como me de estas cobertas! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! Promocionario. ¡Hombre, una de ganas! ¡Me encanta! ¡Ah, cómo corren los tuyidos! ¡Hostia, pilotes! ¡Hostia, pilotes! ¡Son buones! Del siglo antiguo ya. ¡Irgen, como recarga! Yo lo anterior para hacerlo de hostia, pilotes ya. Yo muchísimo dinero. ¡Hala, ala, ala! Cuidado, cuidado, bloqueos. ¿No tenéis vuestra pelotinga? ¡Hiros, hiros! Nada, eso es una mentira. ¡Oh, mira, nada, nada! Vamos, puto. 310, te lo haces. ¡Uy, la MP7! Muy buena. ¿Seguimos? Vamos, ahí. Este te va a hacer rápido y tanto. Me encantan. Pero hay algunas armas que os vayan a perturbar, ¿eh? ¿Por qué? Porque son un poco asquerosetas. Oye, también te digo que de repente... ¡Uy! Casi me... Casi me mandan al pozamen. Hubo uno póker que puso un nombre para el equipo que a mí no me disgusta, pero igual no te mola que tenga que ver contigo. Y es que puso escalera real. Sí, real flash. No, bueno, yo leí los real scale. No sé si es así, la verdad, ¿no? Straight. Real straight, ¿no? Pero a ti te mola algo así. No. Y a mí me gustaría algo que no tenga nada que ver conmigo. O sea, somos un equipo, chavales. Es que... Vaya vuelta nos estamos dando más guapa. Es que ya me da creje. No un namers. No un namers. ¿Qué dices? A ver, no está mal. Tampoco está bien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. En duda. Oye, o sea, tenía una pelotinga aquí de zombies, tío. Jiji. Pero me han quedado zombies porque son más lentos que el abuelete de poker rara. ¡Eh! Cuidado, eh, que te cojo y te pato el cuello. El abuelo de poker no. El abuelo de poker. Vale. Bueno, muy bien. No, no, el abuelo todavía. Qué padre. Háblame con respeto, ¿eh, niño? O te quedas sin paga. Niño, tío, me encanta. Ya como mete esto, tú. Escúchame, la MK14 es otro puto rollo. O te quiero coger. ¿Os ha tocado algún arma que sea de disparar? ¿De click, click, click? Sí, las primeras. Sí. Uy, esto ya empieza a ser tocahuevos. ¿Eh? ¿Pero cómo me sacas tanto poker? Uy, qué gusto. No, para de disparar. Bueno, hay cuestión de... Escúchame, Mari, Mari, Mari. Se ha puesto un mod, ¿eh? De cheto. Claro que sí, campeón. Lo estaba pensando. Digo, voy a hacer trampas para ganarles. Porque es mi principal objetivo. Oye, ¿podéis abrir alguno? Que tenéis dinero de sobras. Yo tengo que pagar 300.000 de final. Para pillarnos el doble tiro. Creo que se notará, ¿eh? ¿Y qué puerta es? La de atrás. Cuesta 60.000. ¿Dónde decimos otros? No importa abrirla, espérate. Esta de aquí, la que tengo aquí. La abro, la abro. Vale, Mari, la abierta. Eso, eso. Ahí. Suéltalo directamente. Vale, ya está abierta. Me estoy viniendo arriba de una manera. Espérate, espérate. El que antes pille el doble tiro gana. O sea... Vamos a ver. Ya me lo he comprado. O sea, que... Él la he ganado yo. Pues... Ey. Bueno, también te digo que poker nos sacan mucho. Mira qué pelotón. ¡Hala, hala, hala! ¡Oye, vamos! ¡Quítense, putos! Está siendo increíble. ¡Hala, qué tapón, acos! No, no, los tapones. Claro, Demotet. Demotet. Me voy a poner el doble tiro ya, urgente. O sea... Increíble, increíble. Me han quitado todos los zombies. ¿Ya empezamos con los francos, tío? Todos los putos zombies. Vamos. Claro que no se diga. Yo soy... Ahora mismo soy un saco de mierda. Me gusta. A ver, ¿qué más se hace esto? Muy bien. La verdad es que el Barret mola. ¡Pau! Menudo tostor a los francos, tío. De verdad, ¿eh? Me gusta. Hace mucho daño los francos. ¡Cómo recarga! ¿Pero quién fue el que pensaba que era buena idea? ¡Has que llevarlas para marías! ¡No, no, no! ¡Las Slip Sweeper! ¡Joder! Vale, ya podré. ¡Qué barbaridad! Ya voy a recargar, pero mientras... ¿Quién fue el que dijo que era buena idea vender francos en...? En juego de armas, ¿eh? Ah, que era un subnormal. Damos fe. Fue un tonto, tío. ¡Hola, tío! ¿Qué tal? Cuando ve tu vídeo... Mira, 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 mira. Mira qué destrozo. ¿Yo? Vete, vete, vete de aquí. Que me vaya, dice. Toma, 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 toma. Es un lento, es un pringado. ¿Puedo quitar ya esta arma, tío? 600 puntos. María, tienes que tener un millón. Sí, tiene que tener... Sí. Tengo cinco. ¿Tiene que tener un millón... Cinco. ...950 mil. Cinco. Es increíble. Tiene que tener un millón. No, no me la creo, no me la creo. ¿Hola? Siete. Vengo a ayudarte, María. Que sepáis que yo estoy de arriba disparando, ¿eh? Ojalá te suba uno por la espada y te haga tasca. No. Ya, yo estoy muy tranquilo de aquí, ¿eh? Me encanta. En el momento en que viene alguien, nada, chévere. Ya te va por culo. Hostia, pilotes. Son dubones. Me encantan. Oye, ¿qué pasa con ese tío? Ay, de motes. No me lo creo, tío. Toma. ¿Es el sniper, tío? Eso te pasa por guarrear, cerdear y ser un perro de caballería. Escúchame otra vez el sniper desde el principio. Yo me fuma... No me acuerdo cuán ha sido. Madre, te puedes suicidar con eso. El que avisa no es traidor. ¿Y qué? Ay, ay. El que avisa no es traidor, es avisador. ¿El qué? Es avisador. Increíble. ¿Que no hay zombies, tú? ¿Cómo que no hay zombies? Me parecen poquitos zombies para la ronda que es, ¿eh? Estamos en la 50. Oye, nos vamos a pasar una ronda ni de coña, ¿no? Sí. No creo. ¿Cómo que sí? No, la verdad que no. Ramón, estamos matando bastante. Porque no quedan muchas armas, ¿sabes? Daño hace, la verdad. Joder, tú que me llevas más de 100. Más de 100. Bajas, porque... ¿Y qué tal? Pues me da mucho vasco, la verdad. Me ha puesto rojo. Puto vasando. ¿Qué pila es ese? Les acabo de dar los zombies. Hay un arma que es horrible, tío. Putamente horrible. Madre mía de mi vida. Lo que va a costar esto. Virgen... De motet. Muy bien. De motet. O sea, que encima hace daño, va. Después del franco mejorado, os vais a llevar una sorpresa. De motet, ¿eh? Qué guay, ¿no? De motet. No es el franco tirador que vas lentísimo. No, no, no. Es algo con el que te puedes suicidar que no te da casi punto. Es una maldita vaina, tío. No entiendo cómo pueden meter ese arma en un game. Vaya manera de robar. Te van a hacer un de motet. Seguro te vas a suicidar. Ah. Sí. No es todavía, tío. Que esto es una mierda, ¿eh? Eh, 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 eh. Como debe ser, ¿no? No. De motet. Pozo. Sí, pero bueno, menos mal que no has hecho un de motet en el franco, la verdad. Da igual en cuál lo hagas. Tocan mucho los huevos, ¿eh? Bajarte un arma, ¿eh? Ya, pero bueno. Si es un arma que es muy lenta, pues mira, da doble asco, ¿sabes? Tienen mucha vida, ¿eh? O sea, ronda 50 y todo lo que tú quieras, pero... Bueno, yo me esperaba que tenía más vida. Pidi, ¿cuántos tienes? Yo, pues tengo unos cuantos, la verdad. O sea, a ver. Hola, ¿cómo me los quita? ¿Qué guarra? Ha sido María. Oye, ¿cómo que guarra? Hombre, has venido a mi pelota. ¿Cómo que guarra? Ha suenao raro. Eso era un poquito en realidad. Guarra, dice. Decirle a la mujer guarra es un poco... Ojo, a ver esto. Si es lo mismo decirle guarro que decirle a María guarra, ¿eh? No, no es lo mismo, ¿no? No es nada lo mismo, la verdad. Esto es horrible, igualmente. Pero sí, como si se lo dijera, porque, ¿vale? Ya, ya, claro. Horrible. Pero ha venido a mi pelota. Pero se ha quitado todo, tío. Bueno, a ver, horripilante. Esto mejora... Ya me ha guarraído. Ay, no, por favor. Es rojo, eh. Bien. A ver, bien, pero me ha quedado mal. Esto, o sea, hay un arma que no sé si la vais a entender tal cual y vais a decir, somos gilipollas. No, no, no. Es una mierda, tío. Es como un China Lake. Pocho. Hiper mega pocho. Oye, que igual pasamos de ronda, ¿eh? Pero saben muy pocos, ¿verdad? A ver. Muy poquito. Estoy viendo lo que tiene aquí, María. Uf. Vamos, por fin. Coño. Qué ganas tenía de quitarme esa vaina, bro. Esto no hace daño. Ay. Hola, buenas tardes. Oye, oye. Nada, el zombi que me va a acompañar toda la vida, ¿vale? Vas a hacer un tapón, hija puta. ¿Qué? Yo, que nada, para nada. Para nada. Yo solo venía a rabiñar un poco. A ganar. Pero veas tú la de zombis lentos que tenía María aquí. Y voy a ayudarle un poquico que la veo un poco... Bueno, yo estoy muy bien, la verdad. Qué maravilla de armas esta, macho. Cuando llegas a los fusiles de asalto... Esto es otro rollo, ¿ves? Esto es otro rollo. Aquí mato. Muy bien. Vamos a ver, María. Uf. Ay, Dios mío. Me gusta esta arma, me gusta. Oye, no me lo quites, hijo de puta. Pilo de azúcar. Pilo de azúcar. Estamos todos aquí, ¿no? Falta piso. No, no, me lo quita. No, no, yo aquí. Pero es que si nos ponemos de acuerdo, lo matamos todos. Uy, pero así te matan, ¿eh? Me ha sacado el tapón, chaval. Yo, ha sido un zombi. Te lo prometo. Cuidado, otro zombi. Madre mía. Me lo tapo. Vamos. Uy, sería una pena que me pusiera aquí con tu zoomerada. Mote. Ala, me vengo arriba. O sea, los dos ahí. Ay, qué maravilla. Esto mata, ¿eh? Ay, las caras. Qué bien. Me está gustando. Eh, chavales, el final del mapa cuesta 300.000. No lo vamos a pagar, está claro. Eh, hombre, no me la quedo. ¿Dónde va este puto? María otra vez callada detrás, en la parte de atrás. Ojalá. Oye, déjame pa' allá, tío. Cuando María está muy callada es que se lo está gozando. Si no estaría, no tengo zombi, no sé qué. Ah, pues, tampoco te creas tú que... Sí, ah, bueno, tío, eh. La verdad es que... Qué maravilla, María. Oye, pero que todavía no llega a los francos, tío. O sea... ¿En serio? Hostia, pues qué susto cuando llegues, eh. Esto ya es el extremo de la rapiñada, eh. Esto es el extremo de la rapiñada, tío. Es que no hay zombies aquí. Es una vaina. ¿Por qué salen tan pocos? Estamos en la 50. Hola. Que vengan millones. La ronda 50 más fácil del universo, eh. He escuchado un microondas. ¿What? No, has escuchado mi móvil. María, ¿qué haces siendo mi infierno en directo? ¡Qué feo! Hola, no me lo puedo creer. Venga, demoted. Ojalá fuera un microondas, lo juro. Yo he escuchado un microondas. ¿O no? ¿Qué gusto? ¿Os habéis dado cuenta que bonificaciones han dejado una puta vaina, no? ¿Poker me das...? ¡Oy! Me han dejado pillado, tío. Toma, demoted. En la caja esta. ¿Sabes qué? Yo creo que era el karma, eh. Te iba a poner finísimo, ¿poker? ¿Para mí? Es que me da mucho asco porque me sacas el doble de baja. ¡Ay, ay, ay! ¡Se salvó por los pelos, huevudo! ¿Qué haces pelotudo de mierda ahí embolado como un conchudo? ¿Conchudo? ¿Ha visto ese vídeo, por qué? No. Pero vamos. De quien hables lo acabas de poner finón en dos segundos, eh. Fidi, ¿por qué tienes tanto si estás tan callado? Hombre, porque me quiero hacer un montón de bajas. Un montón de puntos. Porque he bajado como dos o tres veces. ¿Sabes? Por culpa de... Es una locura. Las armas de dos mil puntos, eh. Te lo juro. O sea, me da una pereza cuando veo dos mil. Digo, ¡ay! Alájuac, mal. Se llama Sarma, ¿no? ¿La Javar? Sí, alájuac, ¿eh? Claro. Hola, Mari. El AK tiene todo el sentido, eh. La 14. Mira, Mari, cómo me lo está... No se lo goza. Lo mote. Escúchame, qué lento es con lo de esto, con esto, eh. Joder, macho. El click del ratón, ¿cómo está, macho? Está ya... Achucho, tú. Con los francos es horripilante. Vale. Yo creo que es más horrible, bueno, bueno. Hacer spam de clicks es horripilante, eh. Las armas estas. Este arma... Tengo una mala noticia para vosotros. Hay un arma que corre menos que los zombies, eh. No me jodas. Muy poco. Joder. Corre poquísima. Pero se puede hacer muy fácil. ¿Tienes la bebida de correr más rápido? Eh, sí. Yo tengo todas, la verdad. Cherry también nos la habéis pillado. Sí, sí. Tengo todo. Hombre, si no tengo Cherry, soy tonto. Pues soy tonto. Qué tonto, ¿no? ¿En serio? Sí. Pero lo bueno es que los paras, ¿sabes? Bueno, no tiene Cherry y nos saca el doble, tío. No tiene Cherry y nos saca el doble, tío. Es que jugamos con desventaja, tío, de la vida. Es que, tío, no puede ser. Escúchame, yo creo que se ha puesto un modo algo. Que no, que no. Que es que soy tonto. De profesión. Es como ponerte a dibujar. ¿Cuántos francos había? No, no, no. Habían poquitos, eh. Habían poquitos. Yo solo había pillado uno. Madre mía, qué arma más lenta. No, habían dos. Va. O tres. Chavales, tengo una mala noticia para vosotros. Pero luego hay más. ¿Cómo va apareando encima? Me quedan dos. ¿Sería, ¿no? Sí. ¿Dos armas? Sí. ¿Qué dices? Te lo juro. Tío, me acabas de bajar mucho. Tengo la moral ahora mismo. Promoted. Ya solo me queda una. Es la última, ¿eh, chavales? ¿Y cuál es la última, Poké? ¡Vamos, Wargooos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Muy bien jugado, chicos. Es que, claro, como él graba. Pues el de la, chicos, que sepáis que nos ha dicho, antes de empezar, nos ha dicho, chavales, vosotros dejadme ganar, ¿vale? Porque si no quedó mal delante de mi público y tal. Entonces, que sepáis que esto es porque ha obligado a él. Claro. Esto no lo cortes, Poker, como siempre haces, ¿eh? No, 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 para nada. Como siempre haces, ¿eh? Chavales, gracias por haberlo dejado ganar. La verdad es que se ha notado bastante que habéis perdido mucho el tiempo dando vueltas por el mapa. Se ha notado mucho que me voy a hacer caer los zombies. De verdad, muchas gracias por hacer que en mi vídeo sea el principal protagonista. De verdad, chicos. Pues nada, ¿queréis que hagamos algún día la parte 2 en otro mapa un poquito más movido? Hardcore. Un poquito más movido, sí, sí, sí. Vale. ¿Queréis uno más movido, verdad? Sí. Me gusta. Chavales, live favorito, como siempre, recordaros, descripción de este vídeo es KingClub, 15% de bonos en todos los depositantes y entráis en sorteos, así que echar un vistazo y, por supuesto, descripción. Twitch, también tenéis el mapa, tenéis el mod, luego se me olvidará poner algo. Pero bueno, dejad el follow también en Twitch, darle me gusta a esto y que nos vemos, chavales. Gracias por haberme dejado, Ana. De nada. Adiós. Adiós.